bien amigos ya vimos la introducción cómo funciona todo esto así que ahora vamos a centrarnos únicamente en ver cómo se configura a ver yo al principio hago configuraciones que no quedan al final así que véanse todo el vídeo si necesitan hacer estas configuraciones porque va a haber que hacer unos cambios a lo que primero hago en los ruteos va a haber que después cambiar para que la señal fluya correctamente bien entonces veamos las configuraciones en el multi-rack soundgrid de esa manera deben tenerlo asegúrense que esté así la tercera línea y la cuarta línea ignórenla en el inventario tengo esto pasamos a el canal 1 que estoy ingresando un ruido rosa y se puede escuchar configuremos la tarjeta en aux in remap vamos a poner cart del 1 al 6 vamos a configurar de esta manera para procesar los 24 canales desde la tarjeta y vamos a poner acá de esta manera bien bueno lo voy a correr esto es ya después a gusto no pero ahora vamos a ver un ejemplo y luego ustedes pueden hacer otro de otra manera pueden configurarlo de otra manera voy a rutear las salidas los matrices que salgan por estos canales voy a hacer el envío a los matrices para mostrarles cómo se procesaría una matrix linkeo a las matrices primero voy a enviarle la señal a las matrices y acá tenemos todo ok vamos a ir al multi-rack voy a generar una pista estéreo no la ruteo todavía voy a ir a las matrices y le voy a insertar el auxiliar 5 y 6 al matrix 1 y 2 entonces ahora si yo paso al soundgrid 5 y 6 input y output se dieron cuenta que en un momento se cortó el audio y cuando configure la salida volvió a aparecer no se ven los vúmetros porque la señal es muy bajita la que le estoy mandando entonces no se ven los vúmetros en el multi-rack pero si cuando ecualizó se escucha que se ecualiza vamos a ir ahora a configurar las vueltas no el input que tome los canales que voy a procesar desde el multi-rack para eso vamos eso está perfecto así le estoy diciendo a la tarjeta que tome de los locales lo voy a tener duplicado el canal 1 en el canal 9 pero en el canal 9 lo voy a tener procesado por el multi-rack en este caso es podrían configurarlo de otra manera para poder usarlo para no tener duplicado ahí y poder usar del 1 al 8 y del 9 al 16 otras cosas yo en este caso lo hice así por el ejemplo porque tengo el ruido rosa ingresando en el canal 1 así que en el canal 9 solo tomo el input 1 de mi placa que es el ruido rosa y lo proceso por el 9 nada más sólo eso estoy haciendo entonces voy a eliminar este rack y voy a crear 32 que es la máxima de canales que puede procesar tengo el ruido rosa tengo el ruido rosa y si todo está bien entonces en el canal 9 debería estar llegando la señal bien me falta configurar acá que era lo que les había dicho al principio y ahí ya tenemos la señal o sea ya está saliendo está la tarjeta está tomando el canal 1 físico de la consola lo está mandando al multi-rack y lo está volviendo ahora qué pasa lo está mandando al multi-rack al canal 9 porque los canales del 1 al 6 los tengo ocupados en lo que van a ser los auxiliares los insert que se acuerdan que dije que es sí o sí de la tarjeta del 1 al 6 en aux en remap entonces esos canales los pierdo entonces si yo quiero procesar del canal 1 de la consola tengo que tomar la tarjeta el canal 9 en adelante entonces en el canal 9 ahí vemos que si funciona si pasa la señal de entrada y de salida y vuelve al canal 9 esta configuración es en el caso que ustedes quieran tener su rider que de 24 canales que es del 1 al 24 y lo único que hacen es perder los 8 primeros inputs o sea los 8 primeros faders y trabajar con los siguientes aunque se podría configurar de otra manera también veamos para procesar un matriz bueno ya lo teníamos en el 5 y 6 entonces si yo pongo un ecualizador podemos escuchar que si está procesando aunque no se ve el búmetro porque les repito estamos mandando muy poquita señal ahí aparece 5 y 6 tenemos el matrix 1 que sería el l de mi sistema y el matrix 2 que sería el r de mi sistema hasta ahí todo ok ahora por último hagamos el ejemplo en un bus en un por ejemplo en el bus 1 insertemos le un canal del multirac para procesarlo prendemos seleccionamos un auxiliar el 1 entonces en el canal 1 ahora cuando le mandemos la señal va a tener que estar llegando la señal al multirac le voy a mandar el canal 9 y perfecto esa es la configuración que tienen que hacer es bastante simple y hay otras formas no yo tomé este ejemplo porque era con el que estaba probando todo esto pero ustedes después podrían rutearse los canales en otras en otros inputs pero sí o sea del 1 al 8 de la tarjeta no lo van a poder usar porque lo tienen en aux inremap pero no voy a mandar los notificantes Gracias por ver el video.